Los Juegos Olímpicos de la Nueva Era te piden un cambio radical, que tienen que ser sostenibles, sustentables, que tiene que tener la infraestructura deportiva. Ejemplo, París. El 93% de su infraestructura ya existía. Los Ángeles tiene el 100% de su infraestructura deportiva. No van a ser una villa olímpica. Ahora, ellos van a hospedar a todos los atletas en la Universidad de UCLA. Tienes que tener un tema de digitalización, una ciudad inteligente, que pueda tener la forma de crear un desarrollo y un legado favorable para una comunidad. Tienes que tener un tema de movilidad, una estrategia. Tienes que tener una economía resiliente y no dejar endeudado al país. ¿Esto se puede? Claro que se puede. Son 12 años que tú lo tienes que ir construyendo. ¿Qué no hay ciudades en este país que tienen ya más del 80% de la infraestructura deportiva? Claro que la tienen. ¿Tienes que hacer una estrategia? Claro. ¿Y qué no les servirían estos Juegos Olímpicos para mejorar la seguridad a nuestro país? ¿Que esto no serviría para cambiar el sistema deportivo de este país? Entonces, creo que es normal que haya críticas. No, eso no me espanta. El tema es importante, es relevante. Y en estos 100 años que México, el movimiento olímpico, a través de los Juegos Olímpicos del Desarrollo, no creó un sistema deportivo, en el 68 se crearon estas instalaciones para que los atletas de México tuvieran donde entrenar. En el 88 se tardó 20 años el gobierno, el Estado, en crear una institución que diera o creara política pública. El Comité Olímpico Mexicano no hace política pública, pero inciden las políticas públicas. Tenemos un problema grave de las enfermedades crónico-degenerativas que está destruyendo el sistema de salud de nuestro país. ¿Y que el deporte no puede ser una promoción para tener mejores condiciones de salud a través de una estrategia de cultura física y deporte? ¿Que no podríamos crear también una inversión importante con aliados estratégicos de la iniciativa privada para no solamente mejorar los temas de movilidad, una visión de que el deporte es importante para un país? ¿Eso es malo? Es más malo olvidarlo, es malo no apoyarlo, es malo no desarrollarlo, porque el deporte en todos los países del mundo se ha vuelto una herramienta sumamente importante para cuestiones de salud, para cuestiones económicas, para cuestiones políticas, para cuestiones sociales. ¿Y por qué México no puede ser la excepción? Yo respeto la forma de pensar de todo mundo, la forma de lo que ellos piensan y creen. Lo que yo sí creo es que hay una carta de intención que se llevó. Yo creo que es válido que todo mundo diga que hay algunos que siempre van a estar o que pueden pensar que no se puede, pero nosotros somos de la idea que sí se puede, nosotros sí sabemos que ha cambiado el movimiento olímpico y esto es un tema de que tenemos que evolucionar. Una persona que esté interesada en el deporte, a que simplemente lo olvide, a que ni siquiera tenga el entendimiento de una política pública deportiva a favor de un país. Gracias.